¡Suscríbete al canal! Y hasta hoy me sigue, y que me persigue, ¿a dónde yo voy? Ya no más mentiras, ya no más disculpas, que solo han servido para dañarte más Ahogaré tu nombre con copas de vino, y con las caricias de otro que es Desde hoy te digo que mueres en mi alma, que dañan mi vida, por eso me voy Porque estoy cansado de aguantar desprecios, porque solo tú hagas querer lo que te da Decidí olvidarte, decidí sacarte de lo más adentro de mi corazón Borraré el recuerdo, que hasta hoy me sigue, y que me persigue, ¿a dónde yo voy? Ya no más mentiras, ya no más disculpas, que solo han servido para dañarme más Ahogaré tu nombre con copas de vino, y con las caricias de otro que es Te marchas ahora, y espero que nunca, jamás en la vida, yo te vuelva a ver Decidí olvidarte, decidí sacarte de lo más adentro de mi corazón